Cuatro, tres, dos, clavando Oh, alegrame la vida, camaleón Quita de mis labios este sin sabor Alégrame la vida, camaleón Sedúceme también con tu voz ahora Alégrame la vida, camaleón Emite lucecitas a mi corazón Alégrame la vida, camaleón Encuentra a mí ser lo que tú ves o besa Haz algo que me asare yo de ver Mueve el alma Atrápame en el truco de tu piel No me dejes ir Que cuando me visites Llegue Dios a mi casa Y en su presencia des tu bendición Camaleón, hasta amaneceré Alégrame la vida, camaleón Quita de mis labios este sin sabor Alégrame la vida, camaleón Sedúceme también con tu voz ahora Alégrame la vida, camaleón Emite lucecitas a mi corazón Alégrame la vida, camaleón Encuentra a mí ser lo que tú ves o besa Asáltame la boca y sácame De mi celda Ven, cántame canciones del ayer No me dejes ir Suavízame con magia de tu don Date cuenta Sos lo total de esta fascinación Todo para mí Alégrame la vida, camaleón Quita de mis labios este sin sabor Alégrame la vida, camaleón Sedúceme también con tu voz ahora Alégrame la vida, camaleón Emite lucecitas a mi corazón Alégrame la vida, camaleón Encuentra a mí ser lo que tú ves o besa Alégrame la vida, camaleón Encuentra a mí whereas El alégrame la vida, camaleón Sólo o muñen Sinbesa a mí ¡Suscríbete!